cambio de terna para fiscal la jurisprudencia sostiene que puede ser revocable cuando el presidente en su discrecional competencia se percata de que la terna es inviable por luis fernando álvarez aramillo la elección del fiscal general de la nación se efectúa mediante un acto administrativo de naturaleza compleja que es el resultado de un procedimiento integrado por varias etapas algunas de ellas incluso compuestas por actos administrativos que la doctrina y la jurisprudencia identifica como de trámite para diferenciarlos del acto definitivo que es el que pone fin a la actuación administrativa que para el caso que nos ocupa sería la elección del fiscal por parte de la corte suprema de justicia el consejo de estado en providencias que datan desde el año 2010 ha sostenido con claridad esta tesis y ha precisado los alcances y efectos del procedimiento necesario para el ejercicio de esta competencia por parte del presidente de la república y de la sala plena de la corte suprema de justicia en síntesis la doctrina del consejo de estado señala lo siguiente el artículo 249 de la constitución política evidencia un procedimiento integrado por dos etapas la primera es la postulación de una terna por parte del presidente de la república y la segunda la elección del fiscal por parte de la corte suprema es decir se presenta la concurrencia de dos ramas del poder público para garantizar transparencia en los términos del artículo 249 citado la atribución del presidente de seleccionar y proponer los candidatos corresponde a una competencia de carácter discrecional únicamente sujeta a que los postulados cumplan los requisitos constitucionales para acceder al cargo ahora bien la tesis del presunto agotamiento de la facultad del jefe de gobierno por el hecho de haber presentado una terna carece del fundamento constitucional además hay que tener en cuenta que todos los actos precedentes del acto de elección han sido calificados por la jurisprudencia y la doctrina como de mero trámite porque su objeto no es declarar o constituir situaciones jurídicas consolidadas sino impulsar una actuación que debe culminar con la elección del fiscal la elaboración y presentación de la terna debe tomarse como un acto previo y de preparación para dicha elección de hecho no es necesario tener el consentimiento de los alternados frente a ese acto no cabe recurso alguno no se notifica a los allí señalados ni puede demandarse ante la jca en caso de alguna irregularidad material o procedimental por tratarse de actos previos habría que esperar que se produzca el acto definitivo de elección este último susceptible de ser impugnado judicialmente por ejemplo aduciendo un vicio en uno de los actos de trámite el acto de inclusión en la terna no confiere derecho alguno a los integrantes de la misma teniendo en cuenta la naturaleza y efectos del acto de postulación la jurisprudencia sostiene que puede ser revocable cuando el presidente en su discrecional competencia se percata de que la terna es inviable que alguno de sus integrantes lo es y por tanto la corte suprema de justicia no va a lograr los acuerdos necesarios para la elección del fiscal general de la nación